¿Cuál es la decisión del ministro Ferrufino? ¿Cuál es el producto de la salud? Yo creo que la salud viene primero. Hay que entenderle eso porque... Si yo tuviera un problema de salud, yo también renunciaría. Si no me permito una enfermedad, me podría causar algún problema de muerte. ¿Pero es la segunda vez que el señor Ferrufino declina de vacunación? Pregúntale a él, por favor.